La Universidad de Costa Rica representa o es una institución de enorme importancia para el país y para la región. En mi caso particular, la Universidad de Costa Rica me ha permitido desarrollar las potencialidades que yo tenía de joven y me ha permitido hacer una carrera académica en la cual he aportado en la parte académica y en la parte también social. Yo tengo un profundo agradecimiento con la Universidad de Costa Rica porque cuando yo me formé aquí, no solo me formé como una persona dedicada a un campo técnico específico, científico, como es la microbiología, sino que la universidad me dio la oportunidad también de formarme en otras áreas de la formación humanista, me dio la oportunidad de conocer los temas y problemas nacionales, me dio la oportunidad de adquirir un compromiso político y social en la solución de los problemas del país y todos esos aspectos, lo académico, lo social, lo político, lo humanístico que me dio la Universidad de Costa Rica y me sigue dando, han sido fundamentales para mi carrera, para mi desarrollo como persona. Yo estoy muy agradecido con la Universidad de Costa Rica, con la Facultad de Microbiología, con el Instituto Clodomiro Picado porque me permitieron lograr muchos de los sueños que yo tenía cuando era muchacho y eso para mí es invaluable. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Microbiología, investigador del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. José María Gutiérrez, profesor de la Universidad de Costa Rica.